Un, dos, tres... Bueno, vamos a hablar de la globalización. Yo le he traído aquí un montón de material para enseñaros algunas cosas. El tema que se planteaba hoy era el de nacionalismo, izquierda y globalización. Bueno, hace unas semanas se dio un artículo en Nueva España, que era una carta del periódico, donde yo proponía una serie de ideas sobre la relación entre el comunismo, la relación entre el comunismo, y fundamentalmente la idea que sentía en el artículo era que el fenómeno de la globalización, desde el punto de vista económico, aunque aparentemente no tiene o funciona a través del sistema libre de mercados, etc., responde realmente a unas estrategias de carácter internacional vinculadas con empresas multinacionales que a su vez tienen intereses muy particulares, como países del primer mundo, a través de los cuales se imponen una serie de proyectos económicos y políticos que derivan en el debilitamiento progresivo de la estructura de los Estados. Ese debilitamiento de la estructura de los Estados, a través de esos procesos económicos, se hace bien mediante la producción de procesos de libertadización de los servicios, por ejemplo, bien mediante la exigencia por parte de las instituciones internacionales, y finalmente las instituciones llamadas Reconbus, que se formaron el FMI y el Banco Mundial, además de la OMC, la Organización Mundial de Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial, esas instituciones han ido, son las instituciones que han promocionado, de alguna manera, una serie de financiaciones para los países, y uno de los países que estaban destrozados de la primera guerra, y ahora en general, los países del tercer mundo y los países menos desarrollados. Entonces, esas inversiones, ese financiamiento, el desarrollo de esos países, se hace conforme a una serie de parámetros que establecen estas instituciones. Al principio, esos parámetros parecían que podían corresponder a una postura, digamos, de carácter sociocosciente, estilo de la tradición de Keynes, pero, fundamentalmente, acabaron derivando en una postura a favor del neoliberalismo, que exigía a los países la desregulación de la economía, la apertura de los mercados, la apertura de las fronteras, la eliminación de restricciones de la Comercia Internacional. Y, por la vez que se hace eso, las estrategias de mercado van dirigidas a todos los ámbitos de la economía de los países, no solo a la producción de bienes, sino también a la producción de servicios, con los servicios, y también a los mayores en todo lo que tiene que ver con el flujo financiero, que es el elemento que ahora mismo está determinando, prácticamente, la política de cooperación de la economía internacional. Entonces, lo que yo proponía en aquel artículo mayormente era que, en realidad, la única defensa que queda, desde el punto de vista de la izquierda actualmente, para afrontar esas estrategias de, digamos, de integración a través del comercio, en modelos económicos que disuelven una cantidad, una serie muy importante de logros sociales que se han ido alcanzando a través del esfuerzo de millones de trabajadores en condiciones, a mayor parte de las veces, condiciones laborales injustas, etc., etc., sin embargo, todo ese trabajo, todas esas condiciones que se han ido alcanzando, el mercado actual tiende a disolverlas. Entonces, los Estados, para enfrentarse a ese aluvión de estrategias de los grandes mercados internacionales, de las estrategias de la organización de estas instituciones, tienen que ser, en la medida de lo posible, lo más fuerte posible para afrontarlas y poder detenerse de ellas. En muchos casos, en el momento de estudiar casos concretos, de crisis provocadas, por ejemplo, por el flujo financiero, en cuestión de meses en distintos países, hay casos que llaman la atención por el hecho de que, además, está así descrito en muchos libros. La crisis, por ejemplo, del sureste asiático, es una crisis que se produce en el año 97, precisamente debido a la erosión de capital, en esos flujos financieros, muy rápidamente, que dejan los países en bancarrota. Entonces, prácticamente todos los países, en el sureste asiático, quedan en crisis, salvo, básicamente, aquellos donde no se han adoptado medidas y liberalizadoras que proponía el FMI del Banco Mundial. Concretamente, China, que tenía las fronteras cerradas, que tenía fuera del sistema monetario internacional, que tenía una submoneda, y que estaba todavía fuera de la OMS en ese momento, fue completamente ajena a esa crisis, que, sin embargo, afectó a todos los demás. Incluso, teniendo todos los demás países, entrando en una crisis tremenda, ellos, prácticamente, desentraron. Si cogemos un caso, bueno, es un caso distinto, pero también parecido. La caída de la Unión Soviética y la crisis de Rusia del año 98, que deriva del mismo asunto. En una situación de liberación absoluta, que para hacer efectivos los créditos que se ofrecen desde fuera, tiene que abrir fronteras, etc., etc., no se abre fronteras, sino que, prácticamente, se lleva el capital de allí, entra en crisis, baja el valor de la moneda, etc., de evaluaciones, etc., 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 etc. Es todo el mismo proceso. En América Latina, la crisis de Argentina del año 2001, fue una crisis exactamente igual, desde el año, de los años, además, también estudia, desde el año 90 en adelante, empieza la crisis en los mercados, se permite la liberación de las empresas públicas, empieza a haber competencia con los bienes que vienen de fuera, se aumenta la importación, disminuye la exportación, se produce el paro gradual, una crisis social tremenda que nos recupera. Entonces, ¿qué países, cómo están actuando los países del tercer mundo, de América Latina, concretamente ante la ofensiva de estas instituciones internacionales, que por más que se les dice, no renuncian a esos planteamientos, de la organización, etc., etc., pues la estrategia que está formando a algunos países, como por ejemplo ahora Venezuela, y sabe ese de fondo monetario internacional, que no funciona, hace poco que lo anunció, sabe ese de fondo monetario, ¿por qué? Pues porque no quiere someterse a esas condiciones extranjeras. La crisis de Brasil fue exactamente la misma situación. Además, la reacción siempre es, a decir, gobiernos populistas, o bueno, normalmente se dice, es un gobierno populista, pero fundamentalmente son gobiernos que pretenden introducir ciertos criterios de proteccionismo. Entonces, claro, desde el punto de vista del Estado, un Estado es mucho más potente, cuanto más capacidad tiene para afrontar esas, digamos, ofensivas del mercado internacional, que no son del mercado internacional en abstracto, sino que son del mercado internacional, porque provienen de multinacionales que dependen de otros países, en realidad, cuando se habla de esas crisis, parece como si fuera una cosa, digamos, de carácter circunstancial, el capricho de los mercados. No es el capricho de los mercados, porque en el fondo, detrás de eso hay estrategias en intereses económicos de países, de los países ricos, concretamente, que son los que ese mercado libre realmente le benefician. Hay un mercado libre que puede comprar y que tiene dinero, que no tiene dinero, no puede comprar. Y si el mercado es estrictamente libre, no hay ninguna manera de entrar en el mercado si no tienes dinero. Entonces, no hay ninguna condición en esa situación, evidentemente, la situación de los países ricos es completamente distinta a la de los países pobres. Bueno, pues, lo que se propone en ese artículo era que, en gran medida, las ideologías nacionalistas, eso, por ejemplo, se puede pedir los grupos de Susan George que trae aquí, que, bueno, hay varios cifras sobre esto, y, en general, en los trabajos que se están haciendo ahora sobre la globalización, se está diciendo que las perspectivas, por ejemplo, la decimia de la Europa de la región, que se han convertido en el sector, y, en el sector, también, de las regiones, y, además, de los estados. Eso significa, fundamentalmente, renunciar a la posibilidad de afrontar ese sistema económico. Es decir, es una renuncia, realmente, aceptar la posibilidad de cambiar el sistema económico internacional. Es la misma situación, pero a lo que es, de aquellos que proponen, como George Soros, o, 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 si seamos entre George Soros, que proponen un gobierno mundial que lo controle todo. ¿Un gobierno mundial que controle todo? ¿En qué sentido? ¿Es un gobierno a la margen de los estados? ¿Con qué efectividad se establece? ¿Quién lo tiene el poder? ¿De qué depende? Si convertimos el mundo en un estado único, para que ese estado único pueda controlar ese sentido. Entonces, evidentemente, la cuestión no funciona así. Pero, detrás de esa, de la lógica del liberalismo económico, está la lógica de los estados. La dialéctica de los estados. Los estados fuertes son para los estados de bien. Los estados, los estados económicamente más poderosos son para los estados en condiciones peores de la vista económico, etc. Y esa es la cuestión. Los países más poderosos imponen sus criterios más débiles y, por lo tanto, cualquier renuncia o cualquier abandono de la posibilidad de tomar el estado como estrategia para afrontar la gobernación es una huida, es una huida y un abandono realmente de la posibilidad, de la única posibilidad que queda en la izquierda para la nuestra competencia. El Foro Social de Porto Alegre, por ejemplo, en las clases primeras cuando se establece, propone que nadie de los que van a venir asuma la responsabilidad de tomar el estado. Es decir, no se pide la participación en política de una manera directa, se pide el ejercicio de estrategias de lucha, de, digamos, de manifestaciones, etc. mucha gente dijera, pero no compromisos políticos. Esa renuncia a los compromisos políticos forma parte de la misma situación de abandono, de flotabilidad que se produce en la izquierda que renuncia a cualquier tipo de plataforma para afrontar ese flujo, esa presión de los multinacionales que en el fondo es la presión de los países más ricos contra los países más débiles. Entonces, evidentemente, el mercado favorece y exige, pide a los países que se vayan debilitando, cuanto más débiles sean los países, incluso los más avanzados, los más desarrollados industrialmente, pues para el mercado es mucho más interesante, sobre todo, para algunos países frente a otros, aprovechando su vez en esta referencia. Ahí, no sé, quería leeros una cosa, no voy a poder encontrarla. Hay un individuo que lo propone explícitamente, uno de estos, Daniel Janssen, que dice, Janssen, en la menú de la trilateral propone reducir el poder del Estado y del sector público y del sector público general mediante la privatización y la infraestructuración y transferir gran parte de los poderes de los estados de la nación a una estructura más moderna y más orientada hacia la esfera internacional y el europeo. Incluso, advierte que esto puede llevar consigo que los países sufran ciertas situaciones delicadas y pone la imagen de Ulises atado al mástil del barco mientras hoy en los cantos de Sistema. Hay que atar a Ulises, el Estado, al mástil del barco para que aguante la crisis y la situación crítica que le obligaría a denunciar a los mercados etc. Bueno, esa era la propuesta que hacía en aquel relativo. Es decir, que tanto los nacionalismos divergentes, disolventes como la descomposición de los estados en los estados más pequeños, etc., es una estrategia y, desde el punto de vista de la izquierda, yo creo que es una estrategia equivocada porque supone denunciar el poder que dan los estados como plataforma para afrontar los embates de la globalización liberal. Eso por un lado. La Europa de las regiones o la o la o la o la o la renuncia a la política forma parte de la conversa estratégica y además todas ellas en el fondo están promocionadas por una una imagen que los mismos promotores de la organización están fomentando por ahí. Es decir, en realidad, esto también lo estoy mencionando que eso en ellos y en otros libros, hay hay una promoción de la ideología del abandono del desinterés de la flotación de los individuos de ese concepto de individuo flotante de uno que es un poco lo que se está hablando de un individualismo más salvaje del activismo y el abandono de cualquier compromiso de la política. Esa es la idea. Entonces, ¿contra eso qué se puede hacer? Bueno, la izquierda debería asumir nuevamente su compromiso con el Estado en la medida en que es la única plataforma que queda contra el poder de las multinacionales. Yo luego voy a poner aquí en esta presentación un montón de ideas relacionadas vinculadas con el hecho de que cómo, pues claro, usted quiere mostrarlo, hay que mostrarlo realmente, cómo realmente en la globalización se está dando ese proceso de esa, digamos, esa lucha frontal contra el Estado y contra su estructura en todos los sentidos posibles para disolverlos, precisamente en el área del mercado en el mercado y en el mercado a margen de lo que se puede tener consigo y de lo que está sufriendo la política y de la ciudad mismo. Es una cosa curiosa también, por otra parte, el hecho de que desde los años 90 en adelante, en los primeros de los 90 de los regalos soviéticos, se empiezan a producir fenómenos de fusión de multinacionales absolutamente de sus propias. A raíz aparecen a ver más monopolios que hay más solitivos, fusiones de grandes empresas que al mismo tiempo empiezan a acaparar los negocios en varios países promocionando la globalización y demás. Y sin embargo, ese fenómeno de fusión de negocios de nacionales que da lugar a empresas con un poder, con un producto interior mutuo anual superior a de muchos países desarrollados, no son desarrollados, sino altamente desarrollados. Sin embargo, a nivel histórico, político, a nivel de los estados, precisamente, nos estamos en una situación contraria, o sea, aparecen cada vez más estados, los estados cada vez más pequeños, la tendencia de los estados que se ha disolverse, o bien, las instituciones que salen de la unión, por ejemplo, en el caso de Alemania, la unión de estilo de la unión europea es una unión que va en contra de los estados ya por principio, es decir, responde más al modelo globalizado de globalización neoliberal que al modelo de establección de una estampa. Aunque también de que los otros desperes son los Estados Unidos y tal, están todos los días de la Unión Europea que a todos los otros. Bueno, entonces, nada, voy a, vamos a dar un repaso así sobre algunas ideas básicas, sobre algunas instituciones de lo que es la globalización para tratar de, pues, de ir justificando estas ideas, ¿de acuerdo?, fundamentalmente justificando estas ideas, es decir, cómo a través de la globalización se puede ver todo esto. y entonces, pues, nada, empezamos con una pequeña introducción, claro, esta es una, primero hay una introducción muy sencilla para lo que es el mercado y luego vamos a ir contiéndonos en cuestiones más ideológicas, en cuestiones más económico-prócticas, ¿no? Pues nada, desde el punto de vista, se ve bien, ¿no? sí. Desde el punto de vista histórico, lo que es la globalización es un fenómeno que ocurre a partir de de la caída de la Unión Soviética en el año 91, porque hasta ese momento hay que hablar de tres mundos, o sea, habla de tres mundos, el año 52 y adelante se habla de tres mundos, el primer mundo capitalista, el segundo mundo comunista y el tercer mundo que son los países que han salido resultado de la Segunda Guerra Mundial, países que se acaban de liberar del yugo colonial y que, pues prácticamente están un poco en una situación distinta al de estos dos grandes bloques, ¿no? Por otra parte, bueno, lo que supone el fin de la Guerra Fría y la entrada de todos los países finalmente en el mercado global. Hay muchas diferenciones distintas, eso, por lo tanto, es imposible establecerlo de principio, pero también hay muchas opiniones sobre lo que es. El Foro Económico de Nueva York dice que la globalización es la única vía para acabar con la pobreza, inevitable, porque es consecuencia del progreso técnico, eso es uno de los argumentos más utilizados siempre por los defensores de la globalización neoliberal, mientras que, por ejemplo, el Foro Económico de Puerto Alegre, pues lo que prepara es todo lo contrario, que cuanto más que hace la globalización, más agroalóricos y peor están los pobres. Primero entran el progreso técnico hacia el interés social pensando en todos. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, en un mercado libre, ya lo decíamos antes, solo acceden a él en condiciones favorables los más ricos. Se habla de distintos tipos de globalización económica por, fundamentalmente, luego, de globalización política, en sentido de integración de todos los días, de homologación de todos los países desde el punto de vista de las reglas de organización política, de democracias, etc. Se habla de globalización cultural, aquí de interculturación o de integración de todas las sociedades en una misma cultura. En el caso de, por ejemplo, en el libro este de Huntington, de Choque de Civilizaciones, es muy interesante la postura contrapuesta entre Huntington, por ejemplo, y la postura de Fukuyama, en donde Fukuyama, aprovechando la idea de la integración política, también defiende la integración cultural, es decir, realmente, hay una especie de occidentalización de todo el mundo. Una de las cosas que se observa cuando se lee en los libros sobre globalización es el absoluto desasosigo que genera en todos los teóricos defensores o críticos de la globalización, todos los críticos suelen escandalizarse del hecho de que en todos los países prácticamente hay un debido con una tarjeta de crédito y un poco organizado puede vivir o puede organizarse como si estuviera en su casa. Es decir, la estructura, la organización, la forma de vivir se ha ocorrogado muchísimo desde el punto de vista del consumo o de la vida cotidiana. En cuanto a la globalización lingüística aquí es mucho más claro por ejemplo en el tema de la discusión en relación con la cuestión lingüística es mucho más clara la denuncia de procesos imperializadores de unas lenguas sobre otras. Aquí realmente en la cuestión lingüística sí que se habla de una lucha no se habla de un fenómeno natural el inglés no se habla o no se suele decir que el inglés se habla naturalmente por razones naturales porque es más fácil o porque es más universal no, es que se impone frente a vosotros pero esa misma lógica luego no se aplica a otras cuestiones. Globalización social en el sentido de que todo lo que afecta a los procesos económicos tiene consecuencias sociales directas globalización científico-técnica porque necesariamente se me ha ido el rango los procesos una de las razones por las que se dice que los procesos financieros actualmente son tan eficaces y tienen tantas consecuencias desde el punto de vista económico a nivel internacional es porque se han integrado a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es verdad que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han favorecido los flujos de información a unas velocidades inconcebibles hasta 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 la actualidad y evidentemente eso está favoreciendo la integración la integración cultural la integración lingüística política económica etcétera y también los flujos de capitales en la inversión de los de los que se llama el gran casino mundial pero hay mucha gente que por esa razón mira con bastante prevención a las nuevas tecnologías es el caso por ejemplo de los críticos de la educación actualmente como Nico Gil y demás que ha estado todavía hace poco en Gijón no sé si lo conocéis Nico Gil sin embargo yo sinceramente estoy completamente en desacuerdo con esa postura y una cosa es que esto es lo mismo que pasaba cuando Gesen en los años 30 hacía la crítica a las posturas digamos luditas o anti o anti máquina aprovechando la crítica marxista es decir no se trata de que estos medios realmente por sí mismos generen la explotación o generen en este caso favorecar la globalización sino que es las relaciones sociales en las que eso se integra las que determinan que eso actúe bien o mal ni siquiera es el uso que se le dé eso que se dice no la máquina es buena o mala es el uso no no es el uso personal no es el uso individual de las máquinas sino las relaciones sociales de producción donde esas máquinas se integran en este caso las nuevas tecnologías entonces por eso es curioso por ejemplo que al mismo tiempo que las nuevas tecnologías están promocionando los flujos de capitales y por lo tanto también las crisis económicas en esos países donde las inversiones financieras se van etcétera etcétera al mismo tiempo los movimientos anti globalización utilizan constantemente estas cosas bueno es una obviedad absoluta o sea que no sé si merece la pena repetirlo más pero es muy gracioso por ejemplo al mismo tiempo por otra parte recordar aquello que decía esta esta indígena maya no se llama el señor él salía con un ordenador en un periodo que una vez le hacía una entrevista y decía el ordenador es una máquina universal que vale para todos entonces está muy bien y sirve el ordenador a ella le servía también los medios de comunicación las nuevas tecnologías le estaban sirviendo ella también para defender los derechos o intereses de la cultura maya que ella estaba defendiendo en fin al mismo tiempo estás luchando por la defensa de una cultura que está infinitamente alejada del uso de nuevas tecnologías que corresponden con la cultura precisamente que te ha invadido te ha explotado etcétera porque al fin y al cabo las nuevas tecnologías son fruto también entre otras cosas del desarrollo de la cultura occidental en tanto que cultura universal el uso de la ciencia del concepto de verdad científica y todo lo que ella comporta consigo eso es la dialéctica siempre de la occidentalización y universalización entonces bueno quiere decir que todos estos temas son temas de un calado absolutamente extraordinario desde el punto de vista filosófico también por ejemplo y luego bueno la globalización mediática pues podéis imaginar cómo ha ayudado eso a pues qué sé yo fenómenos es un poco lo he puesto en relación con lo que propone bueno en el libro este del mito de la vuelta a la caverna sobre la globalización no sé si lo habéis visto la globalización es un libro que bueno es excesivamente escrupuloso como un fenómeno pero bueno es interesante bien vamos a centrarnos un poco en el asunto del fenómeno económico vale porque yo creo que es en realidad es la clave del asunto y la globalización como fenómeno es un fenómeno económico y con todo lo que ello comporta desde el punto de vista de los efectos que eso tiene desde el punto de vista social cultural político tecnológico etcétera pero como fenómeno económico no es una la globalización no es nada bureolar ni nada nada esperable sino es una realidad que está absolutamente marcando toda nuestra existencia vale eso responde a la existencia de mercados abiertos y comunicación intercambio de bienes intercambio de bienes intercambio de dinero intercambio mundial de los mercados intercambio de la economía de todos los países eso que se dice después de la caída del muro de Berlín interdependencia intercambio causal entre el estado de cada país y las políticas económicas internacionales es decir ningún país puede tomar decisiones políticas que afecten o que puedan provocar flujos contrarios de capital porque porque provocaría una crisis que le derribaría derribaría a los propios sustentadores del poder en ese momento es decir que realmente hay una dependencia tremenda por lo tanto eso es muy importante porque elimina completamente la posibilidad de tomar decisiones políticas a margen de eso que es lo que lo que nos escandaliza tanto ahora con lo de con lo de Venezuela por ejemplo mercado hablamos un poco de mercado el mercado es base en la oferta y la demanda y diversos tipos de mercados en función de lo que se cambia hay ejemplos también hay tráfico de drogas de personas de armas enormes cantidades de dinero eso también hay que tenerlo en cuenta aunque ese mercado siempre es un mercado opaco que también acaba repercutiendo y beneficiando a los mismos los mismos que favorecen la globalización circulación económica de bienes y servicios hay esos tipos de mercado bueno esto es para revisarlo un poco necesidad de mercado nadie puede para sí mismo todo lo que necesita el mercado de proporción de acceso a productos y necesidades que no se tienen las diversas decisiones de personas y empresas producen en el mercado variaciones de resistencias y precios excedencias que afectan nuestras decisiones la teoría del mercado perfecto de Ava y Smith proponía esto la idea de que nadie puede individualmente influir en los precios todos están plenamente informados de lo que se ofrece de manera de mercado el consumidor es el rey de la situación esta es la postura de la teoría clásica del mercado perfecto en donde el ajuste entre la oferta y la demanda es automático corresponde siempre se aproxima a la creación de un óptimo económico de un óptimo en el precio el mercado regula también la producción y por lo tanto el comportamiento de los individuos conduce a un resultado final de precios y mercancías más o menos equilibrado donde cada individuo buscando su propio interés favorece el interés de los demás esa es la teoría original de ver el mercado perfecto pero el problema es que el mercado no es perfecto el mercado real es precisamente todo lo contrario ¿por qué? porque no hay información suficiente porque la publicidad se engaña porque el comprador no tiene ninguna posibilidad de afrontar la verdad de la información porque los compradores tampoco tienen los vendedores tampoco tienen la posibilidad de producir las cosas inmediatamente es decir ante una demanda concreta la producción de ese producto que se demanda no es inmediata sino que requiere un proceso por lo tanto en fin las situaciones no son los ajustes correctores de mercado no son instantáneos y todo es bueno es un monopolio el mercado es imperfecto aquí hay intervenciones externas y la mano invisible es pura ideología en realidad siempre hay una mano invisible tampoco es libre porque en el mercado la libertad de elegir la da el dinero la posibilidad de elegir eso son movidades muy gordas pero que hay yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar estas cuestiones en fin entonces en realidad ante el hecho de que los mercados no son no son autorregulados sino que hay desequilibrios es necesario que las personas los que no pueden tienen acceso a los mercados y sin embargo necesitan esos productos es necesario que se les regule ese mercado es decir no es posible dejar el mercado sin el petrillo salvo que asumamos el hecho de que los que no pueden acceder a él pues se las abren como puedan etcétera etcétera entonces eso es lo que ha llevado a la economía política es decir toda la teoría de Marx en el fondo es una defensa de la posibilidad de la necesidad de que el mercado no funcione por sí mismo es más de que eso de que se dice de que funciona por sí mismo es una pura ideología que responde más bien a los intereses de quienes sustentan el poder económico y gestionan el mercado y lo dirigen a su libre de medir entonces la dialética del mercado libre y de planificación económica es una dialética que tiene que ver con el ejercicio de la política escasez de productos no hay existencias suficientes para todos ¿cómo se reparte la escasez? desde el punto de vista planificado mediante razonamiento para repartir una igualdad mediante el punto desde el punto de vista no planificado pues evidentemente la escasez se reparte fácilmente el que tiene no compra y el que no lo tiene pues no lo compra y así bien el desarrollo de la tecnología y de la técnica favorece la creación de grandes empresas la acumulación de capital etcétera y consigue privilegios en los países donde compiten la mano no es invisible sino que depende está ligada a los poderes económicos y total que desde el punto de vista del efecto social el equilibrio automático no favorece a los pobres sino que justamente lo contrario las inversiones productivas se deciden guiándose por la roja la orientadora que perjudica a los pobres los recursos son limitados en fin hay necesidad de regular el mercado siempre sea o bien en beneficio de los que ostentan el poder económico o bien en beneficio de los que no ostentan pero si obtienen la capacidad de gestionar políticamente esos bienes interés público o interés privado bueno es típico el interés público aboga por objetivos por fines que pueden estar al margen del interés económico y el interés privado pues solo busca su beneficio ¿cuál es la función de los estados? justamente velar por el interés público por el interés público para eliminar las injusticias que se provocan a través del mercado pero un estado que no es fuerte que no es capaz de defenderse por más que intente eso no puede hacerlo es decir la posibilidad y un estado fuerte lo da el número de población la capacidad de independencia la capacidad de control sobre sus recursos etcétera etcétera esa es la cuestión el estado también asume iniciativas productivas que no pueden asumir las empresas porque entre otras cosas hay muchísimos procesos productivos que no son rentables nunca tienen una rentabilidad social pero no tienen una rentabilidad económica inmediata y por lo tanto las empresas no les interese invertir en ello eso también es una obviedad pero existe que tenerlo en cuenta bien estos son unos datos interesantes yo voy a decir un motivo de los factores fundamentales del desarrollo de la economía del mercado son la tecnología por un lado el informático internet comunicación la nueva economía financiera y las instituciones que han situado el liberalismo económico adoptado por los países más desarrollados los organismos internacionales y las esencias de desregulación lo que da como resultado la economía del sistema internacional moderno responsabilidad de la estructura de comunicaciones siempre el liberalismo de las operaciones perdidas en control de la violación de muchas decisiones económicas esto es lo que se llama la globalización económica liberalización de la circulación de flujos financieros y monetarios que prácticamente es completa más restringida de mercancías porque ahí hay muchos intereses incluso de los países ricos que exigen a los países pobres que no vendan sus productos aunque sean más baratos etcétera es uno de los acuerdos del JAR no sé si habéis oído los ricos y mucho más restringida evidentemente de trabajadores aunque se trabaja mucho con este asunto porque por ejemplo los defensores de la Organización Mundial de Comercio en relación con la privatización de los servicios públicos están muy por la labor de importar mano de obra más barata de otros países y sustituirla para sustituir a los trabajadores funcionarios etcétera de los países desarrollados donde esos servicios corresponden al Estado es una constante en las tesis de esta gente es una cosa verdaderamente asombrosa como se habla además de eso en sus declaraciones en su discurso es una cosa verdaderamente aterradora pero bueno vamos así el objetivo de la liberalización financiera no es implementar la producción de bienes ni elevar niveles de vida desde el punto de vista del comercio financiero sino multiplicar los beneficios aprovechando diferencias en los tipos de cambio pequeñas y breves que ellos aprovechan para sacar beneficios evacuar capital de unos sitios a otros se provoca crisis monetarias con valores especulativos desequilibrando a los Estados y fomentando más el poder económico de las multinacionales respaldadas por Estados evidentemente el gran mercado mundial hay una red de relaciones económicas de la realización del mercado financiero que solo da libertaduras más fuertes etcétera bien esto es un poco ideas repetidas bueno decir que es antidemocrática en relación con todo esto que hemos estado comentando pues es una obviedad no es más o menos lo mismo no hay ninguna posibilidad de ello esta es una definición que propone aquí José Luis San Pedro la constelación de distintos fuertes de fuerte poder económico y fines lucrativos o ellos por interés en paralelos con las decisiones dominan los mercados mundiales especiales de los financieros a las tecnologías aprovechando la ausencia de la realidad de las medidas reguladoras y de controles públicos que hay siendo concentración de la planetaria de las riquezas y del poder económico y por lo tanto también del poder político bien voy a enseñaros los datos ahora para que reflexionemos así bueno esto lo había visto pero se ha cerrado una cosa que ya supongo que ya veis que están exactos de ver no sé si habéis visto esta película de Network de Implacable ¿habéis visto esta película de Siney López del año 76? bueno aquí hay un discurso que bueno todo esto que se estoy diciendo ahora lo que hemos visto en esta presentación lo que vamos a ver después en la siguiente presentación y lo que vamos a y todo lo demás está todo en un blog que tengo en internet que podéis mirar hay también referencias a otros artículos citas de por ahí de gente y demás que a lo mejor pueden resultar interesantes se llama es la red de blogs esta de educastur blog.educastur.es barra Pablo Huerga todo seguido me parece ese blog hay un montón de hay artículos míos artículos de por ahí de gente que he pillado que me parecen interesantes o páginas web interesantes sitios películas youtube etc este por ejemplo he subido allí hay varias cosas podéis ver vale es decir que es un poco ideas que hay por ahí y cuestiones para para seguir reflexionando un poco sobre esto entonces nada aquí hay un discurso muy interesante no se oye muy bien pero bueno os escucháis oís oís nada ¿no? yo empecé como viajante señor vendí máquinas de coser accesorios de automóvel sencillos peines equipos electrónicos dicen que sé vender cualquier cosa quisiera tratar de venderle algo a un hombre el de la izquierda es un locutor de televisión que se ha metido con las inversiones de los árabes en Estados Unidos entonces el otro entonces el otro es el jefe de la empresa de televisión con la que trabaja y le va a explicar que hay unas portas con la economía mundial que necesitan se ha metido con las puertas primitivas de la naturaleza señor y ya no se lo tolaron está caro usted cree que solamente ha impedido un negocio pero ese no es el caso los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que recolherlos es el flujo y reflujo es el ritmo de las mareas es un equilibrio ecológico es el viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos no existen naciones no existen pueblos no hay rusos no hay árabes no existen terceros juntos ni occidente existe únicamente un gran sistema de sistemas un vasto y salvaje entretenido intercalado multivariable multinacional dominio de dólares metrodólares electrodólares multidólares guardos yenes libras francos y rublos es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta ese es el orden natural de las cosas de hoy día esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza y usted cree repararlo y usted aparece en su media pantalla 21 y grita sobre américa y la democracia y grita sobre américa y la democracia y eso es la estructura atómica y la democracia y la democracia y la democracia El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos imputables de los negocios. El mundo es un negocio civil, lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Pérez, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecomédica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán cantidad de emociones. En la que se descubrirán todas las necesidades. Se desmoderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Pérez, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. 60 millones de personas le vengan a la noche de la semana de noves o viernes. He visto el rostro de Dios. Puede que tenga usted razón. Aquella noche, Howard Bill salió de entera para predicar la economía corcológica de ambos. La economía corcológica. Estábamos en los años 70, ¿eh? Con lo cual todavía existían los dos bloques. El primer mundo, el segundo, aparte del tercero. Con lo cual, la cosa es mucho más grave todavía. Pero el planteamiento respondía, generalmente, a una postura, digamos, de carácter un poco anarquizante, ¿no? En la perspectiva de lo que era la teoría de Daniel B. De la religión de las sociedades postindustriales. En donde realmente se afirmaba que las ideologías ya no eran determinantes del desarrollo de los acontecimientos. Y sobre todo de la economía, que incluso los países comunistas estaban entrando en el modelo, etcétera, etcétera. Eso no era verdad, realmente. Porque esos petrodólares, precisamente, de los que habla aquí el señor Jensen, corresponden a una estrategia que Estados Unidos estaba llevando a cabo entonces para volver a integrar en los mercados internacionales a los países más subdesarrollados, en peores condiciones, que tenían una tendencia muy grande hacia el comunismo, precisamente por sus malas condiciones. Entonces, los petrodólares, toda una serie de proyectos de inversión internacional a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se hizo precisamente con el fin de que esos países dejaran de orientarse hacia la perspectiva del comunismo, fomentando una recuperación mínima de la economía. Y sobre todo, apoyando económica y militarmente a gobiernos corruptos, títeres, en los países del tercer mundo, que frenaran las tendencias revolucionarias que estaban surgiendo en los países en peores condiciones. Como por otra parte era lógico. Es decir, ya veníamos de la guerra de Vietnam y todavía estábamos en pleno proceso de control en el tercer mundo. Entonces, los petrodólares, todo el dinero que se había generado a partir de la aparición de la OPEP, pues estaba ayudando indirectamente a la financiación de gobiernos que bloquearan los procesos hacia el comunismo. Por lo tanto, estábamos en plena guerra fría y todo este asunto de que no hay ideologías es mentira. Todo lo que está diciendo aquí. En realidad, en el fondo, este mismo discurso es el que hoy prevalece a través de la crítica de la globalización. Un discurso que todos los que lo utilizan para criticar a la globalización, en realidad, lo que están haciendo es afrontarlo como una cosa inexorable. Como una cosa inexorable, como si fuera un fenómeno al margen de la política. Y ahí yo creo que está el verdadero problema. Esa forma de verlo como algo inexorable es precisamente la que favorece actitudes como la del Fondo Social de Porto Alegre, que renunció a la política, o la de las posturas más ilusas de defender la existencia de un gobierno mundial, etc. Todas ellas actitudes reaccionarias desde el punto de vista ideológico y que no responden a la realidad de los acontecimientos. Es que las multinacionales y esas grandes industrias y demás, esos grandes flujos de capital y demás, responden a intereses económicos de los países más poderosos. Por lo tanto, la situación es distinta. No hay que plantearlo en términos tan, digamos, desde una perspectiva de un horizonte impersonal. Realmente hablamos de una situación de dialéctica histórica. Bueno. Se me ha oído ahí el texto. El origen de todo esto, Ernesto Sábato dice que está en los dos elementos que configura el mundo a partir del nacimiento. Son el dinero y la razón, dice Sábato. A lo que habría que añadir seguramente, pues también, el ejercicio de la fuerza, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, Sombar, en el libro este de... No me obedece, este, a mí se abre. En el burdes, dice las cosas como estas. En el origen del capitalismo y de la burdesía, dice, está, por ejemplo, el ejercicio de la piratería. Y tiene frases curiosas como estas, ¿no? Las grandes compañías comerciales de los siglos XVI y XVII no eran otra cosa que sociales de conquista. De carácter casi militar. Un nuevo caso de correrías piratas transformadas en instituciones permanentes. Y de comercio normal con los indígenas, ¿acaso no era una forma de pillaje más o menos enmascarada? Se puede preguntar. Comercio impuesto puede llamarse a todo intercambio de mercancía entre los pueblos atrasados y los europeos de aquel tiempo. Es decir, que realmente el comercio internacional, ese que fomentó, que se fomentó a través del desarrollo del imperio británico, el imperio español, antes, pues, realmente necesitaba el ejercicio de la fuerza. Por otra parte, ya había también advertido Spinoza, el tratado ideológico-político. Nadie puede estar seguro de la fidelidad de otro, de hacer un intercambio con otro, si no ejerce la fuerza para convencerle. O tiene alguna certeza de que puede ser. La misma ideología de ejercicio del poder a través de la tecnología y de la voluntad de dominio de los imperios está en el nuevo órgano de Francis Bacon, cuando dice esto que vemos aquí. Dice, puede decirse con razón que el hombre es un dios para el hombre, no solo a causa de los servicios y beneficios que pueden prestarle los hombres de los países más civilizados a las regiones más incultas y bárbaras, sino también por la comparación de sus diversas condiciones. Dice, esta diversidad no es el suelo, no es el cielo de la estabilidad, son las artes, la técnica, la tecnología, etc. Entre las artes está la imprenta, está la brújula, pero también está la pólvora del cañón, ¿no? Es, como se ejerce el poder. Uno de los ideólogos del colonialismo, Cecil Rhodes, que fue muy citado por Marx y por Lenin, y muy criticado en el libro este del imperialismo más superior del capitalismo, es este dividido que dice cosas como esta, ¿no? Debemos encontrar nuevas tierras de las que podamos no tener con facilidad materias primas y al mismo tiempo explotar la mano de obra barata de los esclavos que nos proporcionan los relativos de las colonias. Una cosa que todavía es, ahora mismo, pues es lo mismo. Las colonias nos sirvían de vertedero para el centro de productos de nuestras fábricas. Genial. Otra de las citas famosas de Rhodes, esta ya citada por Lenin, que también por Bueno, supongo que Bueno la habrá cogido Lenin, me imagino. Dice, el día que yo acaricio es la solución del problema social, para salvar los 40 millones del Reino Unido de una mortífera de guerra civil, nosotros, los políticos coloniales, deberíamos posesionar más de nuevos territorios, ellos enviaremos el exceso de la población y ellos contra los nuevos mercados para que nuestras fábricas nos tendrían. El imperio es una cuestión de estómago. Si queréis evitar la guerra civil, debéis convertirte en imperialista. Y dice, bueno, o sea, reformar la guerra civil en una guerra colonial, que es más o menos lo que se está haciendo ahora con Irán, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el mismo tiempo. Los excedentes de producción militar para tirarnos ahí. Marx y Engels lo denuncian en el Manifesto Comunista, una especie de ya de protoglobalización que tenía más sentido que incluso después en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría había tres bloques, pero tres mundos, pero en la época aquella pues era un bloque o un mundo capitalista que se extiende por todo el mundo a través de la colonización. Y lo denuncia aquí en unos textos impresionantes por su actualidad, ¿no? No sé si, bueno, supongo que lo habéis leído todos, no sé si merece la pena que lo repitamos un poco, pero bueno, con algo sí, así, necesidad de una venta cada vez más espantilla de productos, lanzar algo que sí a través de todo el orbe, de establecerse, instalar y entrar a vinculaciones por doquier. Y en virtud de la explotación del mercado mundial, algo que sí ha dado una conformación cosmopolita a la producción y al consumo, que justamente es lo único que se está denunciando ahora. Un gran pesado de los racionarios es crear terreno de sustentación nacional bajo los pies de la industria. Las antiquísimas industrias nacionales han sido aniquiladas y aún siguen siendo lo a diario. Pues imagínalos ahora, ¿no? Con todas las privatizaciones, todas las campañas de privatización exigidas en los estados, etcétera, ¿no? Muchísimo más, o sea, es incomparablemente bien, pero realmente es una cuestión, una diferencia de grado, salvo por el hecho de los mercados financieros. Comparemos lo que dice Fukuyama, en el fin de la historia, por ejemplo, el mundo económico enormemente productivo y dinámico, creado por la tecnología. Francisco Fukuyama, que yo lo conocéis también todos, supongo, ¿no? Creado por la tecnología avanzada en la organización de la acción del trabajo, posee un enorme poder homogenizador. Es capaz de enlazar físicamente distintas sociedades del mundo, unas con otras, por medio de la creación de mercados globales, de crear aspiraciones prácticas económicas, para la integración económica, cultural, etcétera, etcétera. En un nuevo mundo único, donde ya la historia es imposible, aunque luego se ha detecido de estas cosas, como sabéis, por lo del 11M, por lo del 11S, y, bueno, dice, finalmente, esto, la fuerza de la gracia de este mundo fomenta una predisposición muy fuerte de todas las sociedades humanas a participar en él, pero el principio de esta participación exige la adopción de los principios de liberalismo económico, pues el constituyente y la victoria definitiva del vídeo. Del colonialismo de la revolución industrial, de eso que estábamos diciendo, que es el modelo que incluso denuncia a Marx y Engels y que todavía aparece nuevamente reconstruido por Francio Fukuyama y estas ideologías nuevas de la globalización, derivaron cosas como la revolución bolchevique en Rusia, no en cuanto a causa-efecto, pero sí en cuanto a situación, inevitablemente, que lleva a ella por el desarrollo de lo que es el marxismo y la crítica social, etc. También la crisis económica del 29, las políticas de intervencionismo estatal que se fomentan a raíz de eso y las dos guerras mundiales, evidentemente, que dan lugar a la aparición de estos tres mundos, el primer mundo capitalista, el segundo mundo comunista y el tercer mundo... que está por ahí. Alfred Sauvi, este demógrafo francés, fue el que acuñó estos conceptos en el año 1952. El tercer mundo se refiere, lo trata como el tercer estado en lo que era la revolución francesa e incluyen ellos el diálogo de la América Latina, Asia y Pacífico, recientemente participados del yodo colonial. Curiosamente, Bernal, John Desmond Bernal, en el libro de la historia de la ciencia, tiene unas frases muy curiosas para hablar de España también, era evidentemente otra época, pero incluye a España también entre los países de América Latina y, por lo tanto, del tercer mundo. Aunque, bueno, España no estaba tan mal en el momento tampoco, pero, vamos, quizá por las razones ideológicas o culturales o que sea, o bueno, simplemente porque hablaba desde Inglaterra, no lo sé. Bien, con el fin de la Guerra Fría, evidentemente, pues desaparecen los tres mundos en el sentido que se definieron entonces, porque esos tres mundos correspondían a unos modelos económicos de organización, también política, y, por lo tanto, la caída de la Unión Soviética hace desaparecer eso. Es decir, todos los países quedan integrados en el modelo capitalista universal. Carl Paul Lentz, decía que, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se generan esos bloques y demás, a efectos de esa situación de crisis que se produce con las dos guerras, decía entonces, permitir que el mecanismo del mercado sea el único que dirija los destinos de los seres humanos y su espacio natural daría como resultado la demolición de la sociedad. Denunciaba él entonces era la época del quinesianismo, que surge en gran medida también, no solamente para hacer frente a la crisis del 1929, sino también, y a la situación provocada por las guerras, sino también por dar una alternativa al comunismo, que realmente era la... Es decir, durante la Guerra Fría y desde la Revolución Rusa, pero fundamentalmente desde que empieza la Guerra Fría, no se puede hablar de globalización realmente porque no todos los países están integrados bajo un mismo modelo de mercado. Por lo tanto, entre lo que estamos hablando ahora, esto de Polanyi y Okeines, corresponde a los proyectos de ajuste del primer mundo frente a la amenaza del segundo mundo, que es la amenaza de la Unión Soviética, que mediante el éxito de los planes quinquenales, por ejemplo, pues había sido capaz de hacer frente a la invasión del país tecnológicamente desde el punto de vista militar de una situación pertrechada que era Alemania en aquel momento, siendo allí donde, en la Unión Soviética, concretamente, donde se jugó las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial y que acabaron con el Tercer Reich. Hay que recordarlo y hay que revivirlo de vez en cuando ese acontecimiento porque es una deuda que tenemos con ese país, con ese país que ya no existe, la Unión Soviética, porque la batalla de Stalingrado, la batalla de Kurs, o lo que fue la invasión y la recuperación de Bielorrusia, y finalmente la batalla de Berlín, aparte de la liberación de Polonia y demás, pues significó, de nada que menos, que acabar con una amenaza mundial absolutamente inconcebible que había llevado a cabo atrocidades absolutamente descomunales que no solamente se pueden o deben ser tratadas desde un punto de vista moral o simplemente como una cosa que ocurrió en aquel momento, sino que responden a una lógica, a una forma de entender el mundo que es la que se ha instalado en el proceso de globalización. No en vano hay que tener en cuenta que si Hitler fue de alguna manera creciendo de esa forma, entre otras cosas, es porque se le dejó hacer, porque se esperaba que fuera capaz de acabar con la Unión Soviética. Una de las cosas que se hizo fue realmente es azuzar un perro rabioso para acabar con un enemigo. no pudieron con él, no pudieron con el enemigo a corto plazo, a largo plazo seguramente sí. La caída de la Unión Soviética tiene mucho que ver con esa situación, con eso que se vivió en aquel momento y con las políticas previas de organización defensiva llevadas a cabo por Stalin y todo lo que supuso desde el punto de vista de la pérdida de democracia y de situación del bienestar de los ciudadanos soviéticos, tanto antes como después de la guerra. Murieron 11 millones de personas en Rusia. La mayor parte de ellas fueron masacradas de la manera más salvaje y descomunal que os podéis imaginar. Ni siquiera se les pasaba por los mecanismos de eliminación que utilizaban para cada condexudíos, por ejemplo, en todos los campos de concentración donde lo hicieron, sino que simplemente se trataba de eliminar poblaciones enteras que hacía política de tierra quemada. En fin, es una cosa verdaderamente atroz y hay que estudiarlo. Recomiendo mucho el libro que ha salido últimamente de un tal David Urosov que es un periodista judío soviético que fue periodista de Estrella Roja durante toda la guerra mundial y va describiendo cómo fue tanto la invasión alemana primero como luego la guerra de la batalla de Stalingrado y demás. Una de las, por ejemplo, la película Enemigo en las puertas que cuenta tan mal lo de la guerra de Stalingrado está basada realmente en un relato de Vasilio 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 impresionante impresionante realmente. Pero yo creo que es muy importante insistir en el hecho de que la segunda guerra mundial significa la, se pone de manifiesto un acontecimiento desde el punto de vista filosófico. Una situación se pone de manifiesto una situación verdaderamente nueva y es el hecho de que dada la situación de la población mundial, dada la enorme cantidad de población, dada el efecto ese que llamaba Ortega de la rebelión de las masas, dado ese efecto, la política internacional actúa sobre las masas con una absoluta frialdad y desprendimiento moral. Es decir, no hay absolutamente ninguna consideración de carácter moral en el ejercicio del poder y por lo tanto no lo va a ver tampoco en el ejercicio de la economía. Si no se hizo, la segunda guerra mundial en ese sentido es un paradigma de la forma de vivir que nos ha constituido a nosotros y que nos constituya a nosotros y que nos determina a nosotros. Cuando Ortega denunciaba que las masas estaban rebelando y que no se oía muy bien de hecho que yo iba a ir para mejor o para peor que significaba esa nueva amenaza de las masas rebeladas, Ortega no lo dice solamente porque le de mucho asco y además tampoco lo dice solo hablando de los miserables y pobres porque él considera que entre los pobres y miserables también puede haber gente que no sea masa. La definición de masa de Ortega es simplemente la definición de un individuo que se considera a sí mismo muy bien donde está y que solo defiende sus intereses egoístas y un poco el individuo flotante. O el individuo que solo tiene derechos no tiene deberes y solo va lo suyo y no quiere saber nada del mundo. Ese es el concepto no es un concepto muy raro pero es el que se masa Ortega para decir eso de las masas lo mezcla con el hecho de que hay una gran masificación de la gente que la gente sale a la calle que sale todo el mundo lleno de las cosas etc. los teatros los cafés tal y el cual todo eso junto da una visión un poco escandalosa o un poco digo del estilo típico del intelectual o filósofo que mira con desprecio a esa gente que no se compromete con nada un poco a lo de Heracleto cuando decía Heracleto aquello de hay unos que tienen un logos particular y por lo tanto no piensan en el logos común están dormidos esos están dormidos tienen su logos particular y hay que despertarlos Heracleto proponía que había que despertarlos Ortega también dice que hay que despertarlos pero es que ya son millones ya son una enorme masa crítica ya no son los ciudadanos de la ciudad que puedes ir uno por uno despertándolos como hacía Sócrates en la apología que iba uno por uno y en la apología a ver tu zapatero tú crees que sabes pero vamos a ver sabes o no sabes pero sabes de zapatos o sabes de todo también porque sabes de zapatos también sabes de democracia de política y de lo que tenemos que hacer en la ciudad entonces podía ir uno por uno pero es la misma situación que tenía Ortega con esa masa que miraba con desdén y con miedo que no es ni más ni menos que lo mismo que San Agustín distinguía entre aquellos de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres ¿vale? ¿os acordáis de aquella distinción entre la ciudad de Dios? en el fondo dice San Agustín que hay ciudad de Dios y la ciudad de los hombres pero en el mundo vivimos todos mezclados porque la ciudad de Dios no está en la tierra vivimos todos mezclados y los buenos y malos hay mezclados los buenos van a misa y los que no pues no están en gracia de Dios y los que no ¿y qué tenemos que hacer los cristianos? pues amarlos y hablar con ellos y convencerlos pero si no se convencen ¿qué hacemos? nada al brazo secular ¿no? cada vez es más fácil el recurso al brazo secular ¿por qué? porque tú estás legitimando primero el poder y después estás justificando el hecho de que el que no se integra realmente no se integra porque no le da la gana entonces es un enemigo siempre se ha ejercido así el poder ¿no? con respecto a los que están con nosotros y los que están contra nosotros un poco la misma situación el problema de Ortega es que el problema de Ortega no el problema del siglo XX es que con la guerra civil española precisamente es de España donde habló Ortega de las masas se pone se pone en marcha como estrategia bélica como estrategia militar la eliminación física de las masas de la población de las ciudades por ejemplo es decir está dentro de los planes de los planes y de las estrategias militares destruir a la población hasta entonces las guerras las llevaban a cabo multitud de soldados pero es que ahora ya no son solamente las multitudes de soldados sino también las poblaciones que están detrás ¿por qué? evidentemente primero porque hay tecnología suficiente para hacer destrucciones masivas como se hizo en Arnica por ejemplo y si no había que probarlo había que probar el nuevo armamento pero además de eso también es porque en España ocurrió que ese ejército que se levanta contra o sea ese ejército que se enfrenta contra los sublevados es un ejército popular es decir es la población en armas entonces claro es lógico que tú destruyas a la población que tomes como objetivo destruir la población pero a partir de entonces esa estrategia es permanente y la segunda guerra mundial la hace absolutamente universal no son solamente los nazis los que matan a los judíos o a Mansalva o a los gitanos o a los eslavos sino que también los americanos hacen lo mismo cuando proponen el plan el famoso proyecto Manhattan en virtud del cual se crea la bomba atómica y todo lo demás ya sabéis en ese proyecto Manhattan una de las cosas que se propone desde el principio es que hay algunas ciudades en Japón que no se van a tocar durante durante el proyecto para después estudiar el efecto real que tiene una bomba atómica tirada allí y los imáinagas que no habían recibido ningún ataque militar hasta entonces por parte de los Estados Unidos y los que estaban todo el día tirándose bombas o menos sólo ¿por qué? porque había que después de probada la bomba había que ir allí a mirar a ver cómo había quedado afectado si hubiera estado afectado previamente por otra banda no se hubiera podido estudiar claramente entonces Leslie Groves propone el general encargado del proyecto Manhattan propone precisamente eso que no se tope en esas ciudades y luego ver el efecto ahí van después los científicos a estudiar los efectos y hacen unos estudios estupendos de la radioactividad de todo lo demás de los efectos de las bombas de la de que de que pasa en cada uno de los milisegundos que que ocurren entre que explota la bomba y se muelen todos y acaba el hongo entonces todo eso demuestra que estamos en una situación distinta en una época humana diferente que es la época humana o el contexto moral en el que la globalización tiene sentido actualmente y funciona como funciona es un escándalo absoluto es una absoluta desde el punto de vista moral es absolutamente inverosímil que se esté haciendo lo que se está haciendo ahora mismo en un mercado global liberado como este los efectos son descomunales es decir hay millones de personas que tienen que sufren que están sufriendo pero de una manera absolutamente explícita y concreta día a día momento a momento lo que está pasando desde el punto de vista económico internacional y eso significa que nosotros cuando estamos haciendo esto que estamos haciendo ahora por ejemplo estamos contribuyendo a ese proceso aunque sea absolutamente yo no tengo ninguna voluntad de fastidiar a nadie nadie me dice que es un botón para que se muera un individuo por ahí en el tercer mundo pero exactamente da lo mismo es decir da lo mismo formamos parte de un sistema que está generando eso entonces bueno hay manifestaciones hay movidas hay denuncias pero eso está ocurriendo bastante bien entonces independientemente de la postura por la que tomemos hoy hay que decir eso la tesis es evidente que la globalización actual la globalización liberal actual es un holocausto cotidiano es decir es un holocausto cotidiano pero real y es más es un holocausto que ejerce que tiene aspectos estructurales parecidos en lo que era un campo de concentración pero al revés si queréis es decir las fronteras no se hacen para reducir y acordonar a los miserables sino al contrario para defendernos de ellos las fronteras de Arabia Saudita como mira que se está construyendo los muros de cemento terroríficos una frontera tremenda enorme la frontera de Israel con Palestina o la frontera que está construyendo México perdón Estados Unidos con México también por toda la frontera un muro tremendo de cemento la que está construyendo la que ha construido España en Melilla que es una mierda comparada con esta pero es igual de eficaz y así sucesivamente es decir estamos ejercitando ese holocausto permanente y cotidiano aprovechando de más se dan fenómenos absolutamente perversos como por ejemplo lo de Estados Unidos que muchos de los inmigrantes que están en Estados Unidos consiguen sobrevivir demuestran una supervivencia un índice una capacidad de supervivencia que les hace después ser muy aprovechables desde el punto de vista productivo es decir casi es como un proceso de selección natural yo pongo todas las barreras posibles y sé que la salta es un fenómeno entonces eso es un monstruo desde el punto de vista productivo fenomenal o sea es totalmente perverso pero esas perversiones están dándose todos los días o sea no es una novedad entonces y además ocurre que por más que tú intentas empeñas etcétera hay un caso curiosísimo está también en el blog ahí si lo queréis mirar el caso de un periodista de un fotógrafo que aquella foto que fue premiada en el Pulitzer de una niña que está siendo amenazada por un buiter que se le acerca esta niña parece que está a punto de morir y el buiter va a comérsela no sé si habéis visto esa foto una foto en fin que dio la vuelta al mundo un plano así bien pues aquí hizo esa foto a las pocas semanas se suicidó porque se pasó media hora haciendo fotos el tío oía la niña aquella y mientras el buiter le daba vueltas alrededor y no hizo nada simplemente le hizo fotos en un periodista de Sudáfrica en Sudáfrica le hizo las fotos y se largó le dieron el premio público y todo el mundo le preguntaba bueno ¿y qué hiciste con esa niña? pues nada ¿y qué va a hacer? la hubiera salvado muy bien pero tampoco hubiera sido ni mejor ni peor pero es decir desde el punto de vista del efecto que podría haber tenido eso pues bien sí a esa niña lo hubiera salvado pero aunque lo hubiera hecho tampoco eso hubiera tenido ningún significado desde el punto de vista de la situación estructural de esa gente pero en cualquier caso el tío se suicidó en unos meses atormentado por esa situación lógicamente quiero decir es una perversión absoluta el hecho de que tú vayas al tercer mundo con tu cámara de fotos hecho un ocidental fenomenal y con una conciencia social tremenda llegues allí hagas una foto vengas para acá y encima de hacer la foto que tú ahora traes para denunciar te dan un premio y te llenan de dinero los bolsillos y sabes en los periodos que eres un fenómeno estamos locos completamente locos esto es una locura es una locura sinceramente yo lo comparo y yo creo que es lo más la situación comparable de verdad incluido nosotros yo lo comparo con la película esta de el ángel exterminador de Buñuel no sé si lo habéis visto es el ángel exterminador es el ángel exterminador yo creo que es una metáfora de lo que es el mundo moderno todos estamos metidos en una habitación la puerta está abierta y no sale nadie la puerta está abierta no sale nadie nadie se le ocurre salir todo el mundo joder está la puerta abierta podríamos salir habrá que salir pero nadie sale y tú te acercas y por más que te acercas pues da eso es una cosa que nunca se llega es una puerta que nunca se llega es una situación así de absurda pero así de terrible y yo creo que eso es desde el punto de vista moral lo más señalable y voy a ponernos unos ejemplos de cómo se configura por ejemplo la Segunda Guerra Mundial es un elemento una referencia muy interesante de cómo se configura esa forma de vivir esa forma de vivir que es una forma de vivir en la que hemos asumido todos por lo tanto es hasta una ridicule decirlo de Adorno eso de que después de Auschwitz es absurdo es imposible la poesía y la filosofía y lo que tú estás diciendo es tan absurdo como eso porque Auschwitz es todos los días es la verdad ya sé que tenemos muchas maneras de olvidarnos del asunto pero voy a ponernos esto a ver si funciona y lo vemos es la película de Tercer Hombre de Carlos Reed no sé si habéis visto pero no sé si habéis visto No, ya sabéis la historia, ¿no? ¿Lo habéis visto en la película todo? ¿Lo habéis visto? No lo vamos a ver, pero es un escritor de novelas del oeste y este es un negociante miserable amigo de él, que viene haciendo negocios con la penicilina. Vende penicilina adulterada y la gente que se la toma se muere. Después de la segunda reunión ya está todo el mundo lleno de sin pedazos, sin penas, sin dedos, sin pedazos. Están hechos una mierda todos estos matos y penicilina para colarse y lo que hacen es morirse. Completamente. ¿A quién has hablado de mí? Tiene un diálogo con el que este está haciendo su casal por muerte, pero ¿y crees que la policía de que este no te preocupa? No, que lo hagas. Podrías encargar a otra persona que antes que vaya a enfregarte a la policía, que también es mucho mejor hacer las cosas tal como las he planeado. Si ellos no, nada, nada. Joder, tú y yo no somos héroes. En el mundo ya no quedan negros. Solo están tus novedas. Tengo que ir con tu opinión. Únicamente esperas algo en la zona rusa y solo viendas utilicen mis servicios. ¿Tus servicios? No sé cómo salir de esto. Ahora comprendo por qué detuvieron a Ana. Tú la denunciaste. No es verdad. Deja de portarte como policía. Que esperas que sea parte de tu parte o de mi negocio. Sí, lo tendrás, sino que entrometes en mis asuntos. No he dicho de quién es fluido. Aún recuerdo aquella ocasión en que la policía nos acorregó en una casa de juez. Sí, tú conocías una salida y huiste sin avisarle. No debías haber contado nada a la policía. No remuevas este asunto. ¿Has visto alguna de tus víctimas? No me resulta agradable hablar de esto. ¿Víctimas? No sé lo dramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros y dejaras de moverse? Si te ofreciera 20 mil dólares por cada puntito de separada, ¿me dirías que guardas el dinero? ¿O empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de pagar y libre de impuestos, amigo? Libre de impuestos. Es la única manera de ganar dinero. De muy poco te servirá de la carne. La carne debe estar en la otra zona. Y no hay pruebas contra mí. Excepto tú. Creo que te sería fácil deshacerte de mí. Desde luego. No tendrías demasiado. Tengo un arma. A nadie se le ocurriría buscar una herida de bala en tu cuerpo si te caigas desde aquí. Han abierto tu ator. Han abierto tu ator. Ya de contrapasar. Es una pena. No, Johnny. Tú y yo no deberíamos hablarnos así. Como si yo pretendiera entenderlo. Ayer, bueno. Tú a mí. Tengo que no acabas de ver las cosas con claridad. Nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué vamos a hacerlo nosotros? Hablan del pueblo, del proletariado. Y yo de los tontos y de los peleles. Es lo mismo. Ellos tienen sus planes quinquenales. Yo también. Antes creías en Dios. Y sigo creyendo en Dios, amigo. Creo en Dios y en la misericordia. Pero pienso que los muertos están mejor que nosotros. Para lo que han dejado aquí. Pobres diablos. Y... ¿Tú en qué crees? Si consigues sacar a Ana de esto. Pórtate bien con ella. Es una chica... Muy agrada de tierra. Lástima que no me trajeras a una caja de esas tabletas para el estómago. Johnny. Quisiera que estuvieras contigo. No tengo a nadie en pie. No hay ningún poder contigo. Ahí somos viejos amigos. Cuando te decidas avisarme y te esperaré en cualquier sitio y a cualquier hora. Pero cuando llegue ese momento quiero verte aquí. No a la policía. No lo olvidarás, ¿verdad? Eso que pongas tan serio al fin y al cabo no es nada práctico. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas. Pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el renacimiento. Es que por el contrario tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El renuncio. El renuncio. El renuncio. El renuncio. El renuncio. El renuncio de muertos. La situación internacional absolutamente desastrosa. El renuncio del Estado. La disolución de la seguridad social, de los servicios públicos, etc. Renunciamos a todo eso a ver si será con Miguel Ángel también. O a un Leonardo da Vinci mientras tanto. Que bueno, por lo menos os pasarán a la historia, ¿no? Sobre ese manto de muertos, por lo menos no nos saldrá adelante, ¿verdad? Podemos decidir eso o lo contrario. Seremos aburridos de renunciar a Miguel Ángel. No sé si entendéis un poco la situación, ¿no? Tenía aquí otra cosa de la película de vencedores y vencidos, de Stanley Kramer también, que no sé si la habéis visto, que también cuenta un poco lo mismo. No lo voy a poner porque si no nos enrollamos demasiado. El caso es que en esta película hay un... están enjuiciando a los jueces nazis. Es una cosa impresionante, ¿eh? El juicio es muy interesante. Entonces, una de las cuestiones que se discute ahí, uno de los individuos de estos alemanes que están ahí en la... condenados, dice, pero bueno, uno de los que no trabajaba en el campo de guantes, dice, pero ¿realmente se podía matar a tanta gente? Dice, sí, sí, es posible. O sea, si vas pasando por aquí, por la cámara de gas, a tantos cada media hora, etc., etc., pues sí, puedes conseguir un montón de muertos al día. El problema decía... Dice, el problema no es matarlo, sino el problema de después, ¿qué haces con los cadáveres? Ese era el verdadero problema que tenían los nazis después. Claro, inventaron guíos crematorios que eran una especie de parrillas gigantes y allí sí, tomaban a 500 de una vez. Pero bueno, concretamente, en el caso este de Vasily Grossman cuenta el caso de Treblinka. Cuando descubren Treblinka, que ya lo habían dejado destruido los alemanes y lo habían quemado, porque había habido un motín previo de los condenados, y hace... tiene un artículo describiendo lo que era Treblinka, que eso había que leerlo, pues no sé, en primaria, a lo mejor, para que todo el mundo sepa de qué mundo estamos hablando cuando hablamos de nuestro mundo, ¿no? Bueno, tengo muchas más cosas que deciros, pero yo me parece que lo voy a dejar ya, porque vamos aquí hora y media, vamos a dejarlo ya, ¿no? Y seguimos hablando de otra cosa, o comentamos algo, o paramos. ¿Os parece? Porque... Luego, bueno, aquí, después de hablaros de Keynes, de la política keynesiana, pues os hablaba del Bretton Woods, que es la... Esto todo yo imagino que ya lo sabéis, ¿no? La reunión esta que se produce en el año 44, en Gran Bretaña, donde nace el Fondo Comité Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo de General de Comercio, o GAT, que realmente se constituye un poco más tarde, en La Habana, en el año 47. Son instituciones, son las instituciones que ahora mismo están dirigiendo el proceso internacional de globalización. No sé si habéis leído el libro de Joseph Stiglitz, este malestar en el árbol de la elección, yo creo que sería en el año 2001, un año interesantísimo, donde él, que había trabajado en el Fondo Humanitario, denunció cuáles son estas políticas, y bueno, más o menos voy a decir lo mismo, estas ideas que hemos considerado. La amenaza de la privatización y cómo las posturas de Keynes se bloquean por la presión de la delegación americana, encarizada por Harry Esther, que propone la libre circulación de mercancías y capital frente a la postura keynesiana, que es la de control de las fronteras, etc., de evitar los flujos de capitales y demás. El resultado es que triunfan los criterios de la delegación americana y, evidentemente, una vez que cae la Unión Soviética, todos esos proyectos se ponen en marcha en condiciones, y el resultado, pues, es a dónde hemos llegado, a dónde hemos estado aumentando. El GAD, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, eso se dice ahí, el nacimiento del año 47, en La Habana... La Organización Mundial de Comercio, en realidad, se forma en el año 1994, en la ronda de Marrakes, en la última, en la ronda de Uruguay, es una serie de reuniones previas que llevan, durante varios años, que derivan en Marrakes en el año 94. Y ahí se funda la Organización Mundial de Comercio, que por primera vez se desvincula completamente de la ONU y establece criterios propios de organización económica. Hay 150 estados que lo han firmado y uno de los verdaderamente más peligrosos acuerdos que se han firmado en la OMC es este, el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, que es la punta de lanza para la disolución final de los estados, de la capacidad de los estados, de la organización de la vida, y por otro lado también la posibilidad de la independencia y la libertad de los individuos que vienen en ellos. Es decir, estamos hablando no de doctrina o no de ideología, sino de estrategias verdaderamente decididas, en donde los objetivos son socavar el poder de los estados, con el fin de someterlo todo a las reglas del mercado internacional, que solo benefician a los países más ricos. Por lo tanto, no es economía libre, sino política económica dirigida, pero dirigida por esos intereses. Bueno, aquí hay una serie de normas que aparecen, pues eso, en la cuestión del interés nacional, exigir a todos que se permita el intercambio entre bienes de todos los países sin ningún tipo de restricción, independientemente de los procesos de producción, de los procedimientos o de las condiciones laborales de producción en cada sitio. Es igual, hay que comerciar con todos a nivel de igualdad, lo cual, bueno, en fin, se hace, digamos, caso omiso de todas las situaciones de explotación, etc. La OMC realmente es el organismo más peligroso y más decididamente dirigido a la distrucción de los estados. Y, por lo tanto, a la distrucción de la única herramienta que le queda al individuo del siglo XXI para hacer frente a esto, para hacer frente a la OMC y para cambiar un poco las condiciones de vida. Este libro de Susan Jones está estupendo, ¿no? Sobre la OMC. Bien, durante los años 60, surgió un intento por parte de los países no alineados y del Tercer Mundo de hacer un nuevo orden económico internacional precisamente dirigido a control de las fronteras. Es una sustentabilización que dio lugar en la aparición de la OPE, la aparición de países exportadores de petróleo, porque la mayor parte de los países del Tercer Mundo son países muy ricos en materias primas, pero muy deficitarios en materias elaboradas que compran después a los países ricos. Y, entonces, se buscan estrategias para organizarse desde el punto de vista del control de precios de venta, etc., y evitar que los países ricos aprovechen la situación y compren a bajos precios las materias primas. Entonces, concretamente, en el caso del petróleo, pues dio muy buenos resultados. Da lugar después a la cumbre de países no alineados, en el año 73, en el 74, A1 adopta la declaración del programa de acción del nuevo orden económico internacional. En fin, esta situación es muy interesante. Lo que pasa es que es un fracaso absoluto, ¿no? Porque eso amenazaba mucho. Y, entonces, la reacción de Estados Unidos es... Bueno, ahí está la gente que... La demanda de la Carta 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 de los Estados, el derecho a formar cartas entre productores de materias primas, la seguridad de los países sobre sus recursos. Eso también lo hubiera querido Irak, pero no pudo ya con ello, porque, claro, la guerra de Vietnam fue 10.000. Para muchos de los que, bueno, los términos de las organizaciones internacionales tal, no los barajen o, y después de hoy pudiera olvidárseles, en la propia página web de la Asociación Cultural de la Roces, está publicado el Diccionario de Terminología, aunque tenga sus pegas, el Diccionario de Terminología Política, que publicó Progreso en los 80. Que, bien, está desfasado para muchos organismos, pero para todos estos, realmente, que se están citando, no solo te cita a los países que los integran, sino a las líneas políticas de ciertas coordenadas que eran propias del año sol. Estupendo. Ahora, aquí la guerra de Vietnam, hay que, situándola en el contexto de este intento de los países no alineados por establecer unas condiciones económicas favorables a ellos, tiene un interés muy concreto de ver cómo, a través de la guerra de Vietnam, se está, digamos, buscando la desestabilización de los países del tercer mundo otra vez, y la integración de los mercados económicos capitalistas, procurando evitar que se nos vayan, que se les fueran hacia el bloque comunista, porque había una tendencia muy grande, evidentemente, de todos esos países. Aparte, muchos de los países no alineados eran ya explícitamente comunistas, porque tenían una organización muy estatalizada, etc. Entonces, eso había que eliminarlo como fuera. Y, bueno, dio lugar esa situación a la crisis de la deuda de los 80 del tercer mundo, que significaba, pues, bueno, que los países empezaban a gastar muchísimo más dinero en pagar la deuda que en fomentar sus propios servicios, y entonces apareció el plan Baker, que ya fue el hachazo definitivo. Para conseguir más crédito, en los países pobres se les exigía retirada de los gobiernos de la empresa pública la perdida de las exportaciones frente a las necesidades básicas, se conceden a cambio nuevos créditos mediante la liberalización financiera, mercados abiertos, priorización de las empresas estatales, reducción del tamaño de gasto del gobierno mediante despidos masivos de las funciones, todo lo que se hace a Stiglitz, en el libro de Estudios Maestros de la Globalización. Es decir, está diciendo, desde el Plan B y en adelante, esas condiciones del Fondo Monetario Internacional, lo único que han hecho es agravar todavía más el asunto de la deuda de los países del tercer mundo. Eso, en los años 80, ya era, digamos, una estrategia hacia la globalización. Con la caída de la URSS, eso ya fue, ya no había ningún límite a eso. Hasta un antiguo neoliberal, como Jeffrey Sachs, llegó a decir esto, los países con los gobiernos se han declarado en barca rota, debido al peso de créditos pasados procedentes de gobiernos extranjeros, bancos y organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, se cobijan desesperadamente al amparo del Fondo Monetario. Su deuda debería ser condonada por completo y el Fondo Monetario retirado de sus lugares. Eso es lo que ha hecho Chávez, concretamente. Bueno, hay otra. Aquí tengo otra cita de Susan Sontag. Dice, la deuda del sur tiene muy poco que ver con el dinero y las finanzas, y mucho que ver con el control político y económico contra una ejército occidente. Piensen en las ventajas. Sin ejércitos, y una costosa administración colonial, con los precios de las materias primas por los suelos, se trata de un sistema de ensueño para las potencias occidentales. Salvo que se dispare de alguna manera, pero a ver cómo se para eso. Bueno, yo soy vestible en la misma línea. Aquí tenéis una relación del ranking de las empresas multinacionales y los estados en el año 2000, por el Instituto de Estudios Políticos de Washington, Producto Interior Bruto. Esta empresa, Walmart, tiene más Producto Interior Bruto que Suecia, Austria, Noruega, Polonia, Arabia Saudí, Rusia, etc. Bueno, tenemos General Motors, más que Arabia Saudí, Turquía, Dinamarca, Indonesia, China, Grecia, etc. ExxonMobil, lo mismo, Royal Dutch Shell, Princess Petroleum, bueno, ahí lo veis, ¿no? Estos son en miles de millones de dólares. Es una cosa descomunal. O sea, hay empresas multinacionales con un poderío tremendo, con una capacidad incluso de manipular o manifestar los países. Esto es lo que hay que tener claro. Vamos a decir que las multinacionales no son una broma. Si eso se une al poder de los estados, de los estados de los que dependen o a los que están vinculados, entonces la cosa es absolutamente imparable. Las 200 empresas más importantes del mundo acapanan el 25% de la actividad económica mundial. Y tienen un 1% de los trabajadores. Las ventas conjuntas de estas 200 empresas nos van a 18 veces la suma de ingresos anuales de 1.200 millones de personas que viven a la pobreza absoluta. Esos son ahí donde está el holocausto cotidiano. En fin, etcétera, etcétera. Los datos son apabullantes. Y, por otro lado, estamos, como os decía, ante el fenómeno de fusiones y adquisiciones globales. Integración de grandes multinacionales que se unen para crear todavía consorcios muchísimo más poderosos. Mientras que los países, por muchas vías distintas, ideológicamente o también administrativas y institucionalmente, se están debilitando y descomponiendo. Evidentemente, esa situación siempre favorece a los mercados y a los países poderosos que dirigen esos mercados. La política neoliberal de privatizaciones se inaugura con la Thatcher, ventas estatales de empresas estatales, aerolines, todo esto de la venta de los servicios públicos viene acondicionado también por una ideología, por una ideología liberal que dice que lo privado funciona mejor, más eficaz, mayor rendimiento, mayor beneficio, etcétera, etcétera. Y que las empresas públicas son deficitarias, que son irracionales, etcétera, etcétera. Es decir, siempre el mismo discurso que estamos hartos de ver, porque, además, es el discurso universal. Lo puedes encontrar en cualquier cosa y en cualquier parte. En todos los anuncios publicitarios, en miles de actitudes que nos rodean a través de una comunicación, está siempre ese mensaje que, evidentemente, va a acabar con los servicios públicos más pronto o más tarde. Bueno, hay un montón de casos de situaciones escandalosas. Aquí hay una cita de André Terroi muy interesante. La brigatización se nos presenta como la única alternativa a un estado corrupto e ineficiente. De hecho, no existe posibilidad de elegir. Se trata de un contrato comercial entre la empresa privada y la élite gobernante del Tercer Mundo. Por cierto, por otra parte, los países del Tercer Mundo que reciben las ayudas financieras del Fondo Monetario, etcétera, suelen ser países, además, vinculados a situaciones políticas absolutamente escandalosas, ¿no? En fin, bueno, vamos a dejarlo. Esto es absolutamente... Con lo del IMAS-D, lo mismo. Las multinacionales tienen a controlar prácticamente todo. Fijad, la mitad de los gastos mundiales de IMAS-D están en las multinacionales. En fin, son datos absolutamente espantosos, ¿no? Y, sin embargo, esto es muy importante, advertir, sobre todo las multinacionales, están ligadas a estados, a los estados más poderosos, precisamente, ¿no? Y eso hace que las multinacionales jueguen como palancas de movimiento en función de los intereses de los estados. Incluso, en ese sentido, sería totalmente absurdo incluso comprender, por ejemplo, lo de la guerra de Irán, ¿no? Es decir, si hay tanto poder financiero por parte de un país como Estados Unidos, ¿cómo es posible que no hubiera podido modificar la política de Irán de una manera que no necesitara la intervención bélica? Pues, evidentemente, porque no le interesaba. Es decir, la intervención bélica formaba parte de la estrategia. Es decir, una forma de reorientar la producción y la economía nacional. Pero no era necesario, para acabar con Irán, hacer todo este lío que había armado. Evidentemente, no era necesario en absoluto. Por cierto, ese mismo repelús que le da Ortega a las masas, ese que le da, bueno, los movimientos antiglobalización en contra de la guerra en Irán, cuando decía que las masas tienen un fondo, una especie de, como decía él, un síndrome de fundamentalismo, de pacifismo fundamentalista. Un poco la misma situación. Es decir, siempre estás viendo a los que salen en contra de eso como, en el sentido también un poco de lo de Heráclito, la gente que tiene un logos particular, que no entienden lo que está pasando. Pero bueno, las masas tienen ese problema. Bueno, y ya os pongo más casos del Tratado de Libro Comercio de América del Norte que produjo en México una crisis terrorífica y son mayores. Son situaciones del mismo tipo. Ah, bueno, otra cosa interesantísima. Increíble, lo del AMI. El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Un proyecto de plan de las multinacionales a través de la Organización de Comercio para modificar las normas de comercio internacionales de la misma libertad. Entre los criterios que tenían era, conceder a las empresas privadas el mismo estatuto jurídico que a los estados nación. O sea, que eso no es una broma. Conjunto de medidas para que las empresas pudieran defender sus derechos ante las objeciones de los estados soberanos. El Tratado de Dominio y Perseguridad se llamaba. Las empresas podrían denunciar a los gobiernos que aprobaran leyes que perjudicaran sus beneficios. Permitiría que los inversores extranjeros cuestionaran la financiación pública de programas sociales en defensa de condiciones de igualdad. En caso de privatización no podría darse prioridad a empresas nacionales, etcétera, etcétera. En el proyecto de la administración luego repatriación de beneficios sin límite. En el año 98 fue bloqueado porque se generó una reacción social tremenda en Canadá y en Francia y fue abandonado finalmente. Pero claro, ahí está el fondo del asunto. Están detrás de esto. Es decir, esta es la estrategia de las grandes multinacionales. Eso es lo que hay que tener pendiente siempre cuando uno se plantea el asunto de la identidad nacional y de los nacionalismos y demás. Esa ideología identitaria es meter la cabeza en la arena debajo del ala. Es no querer saber nada. Es renunciar a que la economía es una cuestión política. Entonces, lo que hay que hacer, lo único que tenemos a mano desde el punto de vista de la izquierda es justamente el Estado. Es decir, la única plataforma donde el individuo tiene capacidad de decisión todavía, alguna capacidad de decisión, es el Estado en todas las dimensiones que se tiene. Y ahí es lo que tenemos que dirigir la batalla. Renunciar a eso y los movimientos de la globalización cuando renuncian a eso han perdido completamente la batalla o forman parte de la estrategia. Aunque sea indirectamente o inconscientemente. Bueno, en fin, voy a poneros la última para que veáis un poco la brecha económica. Informe sobre el desarrollo humano del año 2005. La quinta parte más rica de la población mundial recibe el 75% de los ingresos mundiales, el 20% más pobres reciben el 1,5%. La suma de los ingresos de las 500 personas más ricas del mundo es más elevada que la suma de los ingresos de 416 millones más pobres. 2.500 millones de personas, el 40% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día. Eso a mayores. Y suma y sigue, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya es suficiente. Si queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa podemos hablar de lo que queréis. No soy economista, ni mucho menos. Tengo una misma formación filosófica que con bueno y ya está. Pero vamos, estas cosas hay que saberlas. Parece filosofía, si no se sabe, si no se estudia. Otra cosa que es curiosísima es que en la mayor parte de los discursos sobre el asunto de la globalización de los más críticos no encuentras nunca referencias al marxismo, por ejemplo. Es una cosa llamativa. No aparece en el marxismo por ningún lado. Es una cosa curiosa y sin embargo no ha habido mejor teórico que más para diagnosticar exactamente la situación muchísimo antes de que ocurriera o de que llegara a los estrenos a los que ha llegado. Es curioso. Por nada.